Soy Manuela Meca, quien es ingeniero agrónomo y además pues también es licenciado en herbolaria y fitoterapia. Entonces, hoy le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. No hombre, gracias a usted. Y es que sin duda los mexicanos somos muy allegados y muy apegados a la cultura de la herbolaria. Pero sin duda también nos gusta que tenga ciencia y que tenga bases sólidas. Entonces, en este caso vamos a hablar de algo que a muchas mujeres les pasa y son los cólicos menstruales. Entonces, pues hoy nos trae algunas opciones para disminuir este dolor que a veces llega a ser pues muy profundo, muy fuerte. Entonces, pues díganos, cuéntenos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, desde la fitoterapia podemos utilizar diversas plantas. Aquí tenemos la manzanilla, que es un clásico. Esta es la milenrama. La salvia. Caléndula. Rosa de castilla. Tomillo. Y para relajar, lavanda. Sin embargo, también tenemos el hinojo, que todas ellas en conjunto dan unos efectos para regular el ciclo menstrual, además de ser antiinflamatorios y analgésicos. Y podemos también usarlos, bueno, a manera, en forma de infusiones, ¿sí? Haciendo dos o tres tomas al día, ¿sí? De esa manera podemos disminuir o contrarrestar esos malestares. Muy bien, y me gusta porque son algunos ingredientes, algunas plantitas que nosotros podemos encontrar fácilmente en algún mercado, inclusive puede ser que ya tengamos en casita. ¿Cuál es la forma en la que la vamos a preparar esta infusión? Bien, las infusiones podemos, dependiendo de la cantidad que tengas, pueden ser una, dos o tres. Hacer una mezcla herbal, ¿sí? Con tres deditos en una taza de agua, ¿sí? Ah, sí, exacto. Por ejemplo, son tres deditos, ¿sí? En una taza de agua combinando de dos a tres plantas, lo que tengas disponible. Y de esa manera hierves un poquito el agua, ¿sí? Que rompa el hervor, agregas la planta, ¿sí? Y después dejas reposar de unos 10 a 15 minutos y lo consumes tibio. Y cuando ya rompió el hervor, que es cuando ya vemos estas burbujas, ¿ahí le apagamos o que sigue aprendiendo? Sí, apagamos y después filtramos, obviamente, dejando únicamente el líquido, ¿no? Para poderlo consumir. Ah, y me gusta que dice que podemos mezclar. Bueno, entonces podría ser, por ejemplo, se me ocurre uno de manzanilla con un poco de lavanda para que también relaje y caléndula para que desinflame, ¿no? Entonces ahí tendríamos una mezcla perfecta. Es que ya la aprendió a usted, profe. Sí, es importante potenciar las propiedades, ¿no? que tienen estas plantas. Pues me encanta. Y además me decía algo muy importante, que también podemos hacer algún tipo de masaje. Así es. Estas mismas plantas, si son deshidratadas, si son secas, puedes combinarlas o hacer una en baño maría, ¿sí? Extraer esas propiedades, ¿sí? Con el aceite, un aceite de almendras, por ejemplo. Y calientito, ¿sí? Después de unas tres o cuatro horas, ¿sí? Lo filtras después y ese aceite calientito poderlo utilizar en el bajo vientre o atrás, en la espalda baja, para de esa manera poder contrarrestar también esos efectos. ¡Ay, qué importante! Y sobre todo que es algo natural, que sabemos que no va a tener algún efecto negativo o algo que nos pueda doler después, como son las pastillas que a veces ya te arde la panza, te duele otra cosa. Y muy importante lo que dice también, porque más que el vientre, a mí yo soy de las que me duele como la cadera, la espalda baja. Entonces, qué bonito que con las plantas podamos resolver estos síntomas, porque a veces sí llegan a ser complicados. Yo también he escuchado, por ejemplo, de la canela y del oreganillo. ¿Qué nos puede decir? ¿Sí o no? Sí, también es posible usarla, sin embargo, hay que tener en cuenta las particularidades de la persona, ¿sí? Por tener algunos efectos también secundarios, ¿no? Entonces, sí es importante que tenga referencia con un especialista en esta área o bien consultar con su médico particular. Muy bien, y sabemos que también si hay algún riesgo o más bien si hay posibilidades de estar embarazadas, ¿esto prohibido? Sí, definitivamente o lactando es prácticamente limitado el uso de estas plantas. Muy bien, pues muchísimas gracias. De aquel lado del estudio creo que tienen una duda, una pregunta. Cuéntenos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información, porque nosotras las chicas en esos días del mes sí nos sentimos así un poquito adoloridas. Sí. Y yo quería saber también qué otra cosa nos recomiendas o qué podemos hacer para cuando nos sentimos así en esos días, aparte de tomarnos el té, ¿qué otras plantitas podemos utilizar? La inflamación, ¿no? La inflamación, para la inflamación y todas esas cosas. Muy bien, ¿qué otras plantitas o qué otro método además del té podríamos usar? Sí, es importante también hacer otro tipo de actividades, sí, así como ejercicio, meditación, algunas posturas de yoga, sí, los baños con agua tibia. Entonces, creo que este tipo de afecciones hay que tratarlas de manera integral, sí, definitivamente. Y yo creo que en el caso de ustedes, ¿verdad? Como mujeres es importante ir previendo, ¿no? Tener en cuenta, tener tu botiquín, tu farmacia en casa desde el punto de vista de la arbolaria, pero también saber qué puedes hacer, sí, programarte y saber cómo vas a afrontar estas situaciones para que, pues ya tengas las herramientas como para poder tranquilizarte en estas eventualidades que son normales, ¿no? Muy bien, sí, normales, pero también hay que buscar y saber el por qué, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, es una alarma de algún quiste, de algún mioma, entonces, pues siempre acercarnos a los expertos, pero bueno, también saber que la arbolaria es una ayuda maravillosa. Muchísimas gracias, Manuela Meca, licenciado en arbolaria y fitoterapia. Muchas gracias por invitarme.